La alcaldía de esta ciudad de San Francisco de Macorís entregó este jueves los trabajos de remodelación hechos en el Club de la Liga Ercilia Pepín con un costo superior a los 2 millones de pesos. Primero como funcionario del Ayuntamiento Municipal, segundo como directivo de esta institución deportiva. Hoy estamos aquí presentando el remozamiento de esta gran obra para este club, que ya se va a hacer club, no va a ser ya liga, sino club donde agradecemos infinitamente lo que es la parte del Ayuntamiento y los regidores que hicieron posible que con el presupuesto participativo, que tengamos esta clase de obra hoy. Un remozamiento bellísimo, donde hay una obra con criterio y donde la liga empieza, entiendo yo, a desarrollar su nuevo proyecto deportivo. Dentro de las partidas ejecutadas tenemos lo que es el encementado del parqueo, tenemos lo que es el remozamiento del aire infantil, la construcción de los baños, la construcción de la sierra frontal y obras con nexas. Queremos agradecer de manera personal a lo que es la directiva del club y a todo el personal que aquí labora, al igual que al Ayuntamiento, a los departamentos técnicos y a la supervisión y al señor alcalde Alex Díaz en su representación. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.